Bueno, con caña, con caña, con caña, con leña, coño, eh! Un venido, un bello y un cantar Un venido rebullero, que aparen la lengua en la Y si vamos a estar en sacaeros, a punto del perro yo Si me danse, brincaré, lo niño de carear Cantarse por un poco, un pedre Un venido, un bello y un cantar Si me danse, brincaré, lo niño de carear Cantarse por un poco, un pedre Un venido, un bello y un cantar